Esto empezó, el Planetario Móvil empezó hace 30 años, más o menos, en el 94, va a ser 30 años, dentro de dos años. Por la necesidad de los pueblos del interior y de las escuelas de Buenos Aires de no poder todos acudir al Planetario de la Ciudad, que era el único Planetario que era el de la Ciudad o el de Rosario. Entonces el Planetario Móvil era, íbamos al colegio y dábamos charlas al principio con las herramientas que teníamos. Hoy ya tenemos otro tipo de herramientas como proyectores y la idea es dar una charla especial de astronomía. La astronomía que nos gusta a todos, los cielos, los planetas, o sea que es una charla que dura unos 35 minutos y que está adaptada por niveles, tanto para jardín como secundarios o adultos. La dinámica es un domo donde en su púpula se proyecta 360 grados. Esto hace que tengamos la búdida celeste, que podamos proyectar el cielo con las estrellas, con las constelaciones que imaginaron los griegos y los romanos, para poder reconocer los cielos. Entonces a los niños les vamos mostrando de qué manera ellos pueden reconocer los cielos nocturnos. Por ejemplo, hoy que estamos en invierno, hay una constelación, que es la constelación del escorpión, que se ve justo, justo arriba de nuestras cabezas a las 9 de la noche. Hoy. Y en el verano se ve a Orión, que serían las tres marías, que forman el cinturón del cazador Orión. Bueno, todo eso se les va explicando a los niños dentro del planetario, del domo. ¿Y cómo llega esto a tu vida, Pablo? ¿Vos a qué te dedicabas? Yo soy licenciado en Relaciones Públicas y era aficionado a la Astronomía. Y bueno, dábamos charlas como aficionado a la Astronomía en las aulas con un proyector de diapositivas. Nos enteramos que había un planetario que vendían en Estados Unidos, allá por el 93. Este planetario lo usaba las universidades para darle charlas a los alumnos. Y lo hicimos acá en Argentina fue hacerlo móvil. Una idea bien argentina, porque de acá se disparó el planetario móvil para todo el mundo. Bien. Hay unos 5.000 planetarios móviles en todo el mundo. Y nació acá en Argentina. Entonces, bueno, de esta manera empecé, empecé, armé una empresa, después armé una empresa en Chile, planetario móvil en Chile, después en Perú. Y bueno, hoy hay muchos planetarios dando vueltas por acá, por Argentina. Y todos trabajando bien con los niños. Es algo que les fascina a los niños. Vamos a contextualizar, digamos. Vos inflás una especie de... Domo. Un dom, un globo, podemos decirle para que la gente... Es un planetario. Un planeta. No es un pelotero. No. El pelotero tiene otra característica. Este domo no tiene piso, tiene ausencia de pisos, va apoyado. Sí. Forma una cúpula, que es la bobea celeste, y no tiene piso por una medida de seguridad. Porque se corta la luz, vos levantás y salís por abajo. Tiene una turbina de aire que lo infla y que va renovando el oxígeno cada dos minutos todo el oxígeno del domo, porque estamos con 50 nenes adentro. Y la tela es ignífuga, o sea que si hay algún problema de fuego, no agarra. Pero tenemos todas las medidas de seguridad adentro. Claro. Y entonces este domo nos sirve como telón o pantalla para un proyector especial que va a proyectar a 360 grados las imágenes de las estrellas, las constelaciones, la luna. ¿Los chicos ingresan y se sientan o se acuestan? Están en el piso y ellos, o sea, les vamos dando la charla y vamos guiándolos para que ellos vayan viendo todos los cielos. O sea, miran en todos lados. A veces 360 todos van mirando para todos lados. No importa si estás sentado a un costado o del otro, van a mirar el cielo. Es como si estuviéramos en la parte de atrás de tu casa o en la parte de adelante. Todos van a ver el cielo igual, ¿no es cierto? Bien. Hablabas de la posibilidad de los chicos del interior de poder acceder. Sí. Porque si no... Imagínate si ahora los chicos se fascinan. Imagínate lo que era hace 30 años. Yo creo que llegábamos a los pueblos y nos recibían el camión de bomberos. Porque no había internet. Mirá, recuerdo que mandamos el primer planetario que compramos en el 93, mandamos a todo el interior unos 4.000 sobres. Así al azar, ¿eh? Sí. Bueno, 2.000 nos contrataron al mes. Inmediatamente. Al mes. Entonces ahí teníamos, compramos 5 planetarios. Pero bueno, después nos dimos cuenta que había que hacerlo más, porque se hizo desprolijo en ese momento. Porque bueno, queríamos cumplir con todos. Y la verdad que esto es un trabajo como artesanal. Hablar con los nenes. Hoy hay otras herramientas, se ponen videos que hablan, pero siempre lo mejor es la interacción con el niño. Claro, y bajar ese contenido, que es un contenido muy elevado, podemos decir, todo el planeta, los sistemas. Está dividido por niveles. Entonces después fuimos armando otras experiencias, como ser el planesaurio. Entonces, en vez de hablar de estrellas, hablamos de lo que es dinosaurios. Para una segunda visita, ponele. Que también anduvimos por todo el país con el planesaurio. Y después otros, como ser bicentenario del cruce de los Andes, con la historia de San Martín. Porque este domo es como un entorno de enseñanza. Vos tenés a los chicos ahí y vos podés, dentro de ese domo, hablar 45 minutos. Y les queda mucho más que hablando en un pizarrón. Es increíble la didáctica que tiene el domo. Y hablábamos hoy con las directoras y vice de que es un desencadenante que luego se profundiza en el aula. Porque esto abre la posibilidad de trabajar en el aula. No solo en el aula, sino también en la casa, con los padres. Hoy imagino que los niños que participaron acá van a todos estar mirando el cielo. Combinando el escorpión, que es un gancho de cola que se forma como un signo de pregunta. De 17 estrellas y hoy se ve perfecto. Y ustedes de acá, lo bueno de vivir en un lugar así es que ustedes todavía tienen la posibilidad de mirar y observar los cielos tal cual los veían los antiguos. La gente que vive en Buenos Aires, en el centro de Rosario, se pierde porque las luces de la ciudad y el smog nos impiden ver el cielo limpio. Así que por eso aprovechen y disfruten este cielo que tienen.